A medida que pasan los días, uno va juntando elementos, diferentes aristas en torno al tema de Haití. Haití, República Dominicana, y vamos a referirnos específicamente al canal, el controversial canal que hizo el pueblo haitiano o el gobierno haitiano para desviar el cauce del río Masacre y ellos usar esas aguas para su provecho, supuestamente de cultivos, de sus sembradíos y otras cosas. Lo que hemos estado aquí analizando y de acuerdo a versiones que nos van llegando, gente que conoce el tema Haití, más personas que tienen incidencia, mucha incidencia a nivel de conexión empresarial al más alto nivel de Haití, es que definitivamente el canal, controversial canal haitiano, fue construido con la anuencia y con la participación de la Organización de las Naciones Unidas en su asesoría inclusive. De hecho, lo que más nos molesta, lo que más nos, qué sé yo, nos enerva, es que de acuerdo a cómo se ha aportado República Dominicana, en el gobierno del presidente Luis Abinader, su canciller, Roberto Álvarez, en las últimas semanas, uno tiene para entender mucho que inclusive nuestro país se ha prestado para eso. Ha sido un actor de primer orden en la edificación, en la consecución de ese canal. ¿Por qué? Porque uno dice eso, y quizás lo más grave, es que a los dominicanos el gobierno nos ha cogido de pendejos. Porque, como bien sabemos, por allá por el año 2021, Roberto Álvarez habló sobre la edificación, y los planes de hacer ese canal, estando vivo el presidente, entonces presidente haitiano, Geoff Nell Moïse, de que se va a construir el canal de Haití, y que nosotros en República Dominicana tenemos no una, ni dos, ni tres, sino cuatro obras en las cercanías, y aprovechando las aguas del río Masacre, por supuesto, las aguas que están al lado de nosotros, y que se está muy, muy, muy requete probado, de que esas aguas realmente no, esas obras realmente no desvían el cauce, ni rompe esa armonía, en que ese río que pasa por nuestros dos estados, pues esas obras no los desvían, como sí, obviamente, hizo la obra del lado haitiano. Pero también, y eso es algo que no pudo nunca decir que fue mentira el gobierno, es de una reunión que tuvo lugar en Elías Piña, en la casa de un poderoso empresario, esa reunión estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader, y el también presidente Geoff Nell Moïse, en el año 2021. ¿Qué se conversó ahí? Bueno, uno no sabe, pero luego de ahí, la narrativa de construir el canal, y de una supuesta oposición de República Dominicana, pero luego una conciliación entre los dos gobiernos, pues, se llevó a cabo, señores. Definitivamente se llevó a cabo. Y uno tiende a pensar cada vez más que el gobierno de República Dominicana sí estaba al tanto todo este tiempo, y que el cierre de la frontera, que la quiebra, que las calamidades que pasaron muchos productores y empresarios dominicanos del agro, de la agroindustria, productores de huevo, por ejemplo, pues, fueron daños secundarios ante una narrativa que beneficiaba, básicamente, la figura electoral de Luis Abinader por cerrar el canal, y la tendencia clarísima de animadversión que tiene una parte del pueblo dominicano, y eso él lo aprovechó. Pero, sin embargo, seguía cada vez más avanzando esa obra. Señores, ahí está, yo diría, la estela de mentiras que República Dominicana nos va contando, y al final del día se ejecuta lo que diga la ONU, o sea, lo que diga Estados Unidos. Recordemos el tema de Ariel Henry cuando venía para República Dominicana. Venía para República Dominicana y, bueno, ah, no, que no tenía plan de vuelo y que por eso devolvimos. Mentira. El Gerald, el nuevo Gerald, dijo que se había conversado. Y si Ariel Henry se devolvió, fue problema de Ariel Henry, no fue nosotros, fuimos nosotros. Ahora, se devuelve a Ariel Henry y hacemos el bulto y hacemos la vaina. Pero se demostró que no. Recientemente, la Oficina Internacional para las Migraciones iba a construir una obra, un centro para refugiados, ahí en Punta Cana, y si no es porque el listín diario lo publica y empieza a denunciarlo con toda propiedad, pues ahí lo tuviéramos, que está terminada el asunto, lo que faltaba en la inauguración. O sea, que uno no sabe, Mario Herrera, si ya eso está funcionando, como funciona otra de la misma entidad en Puerto Plata hace mucho tiempo. Entonces, señores, hay muchos indicios para pensar que Roberto Álvarez como canciller, que el presidente Luis Abinader, están siendo empleados, básicamente, de los Estados Unidos y están haciendo lo que ellos les indican. Yo me voy más lejos, Edwin, yo estoy viendo que la ONU está unilateralmente dirigiendo la política de Estado de la República Dominicana en materia diplomática, específicamente con lo que tiene que ver con Haití. Directamente. Yo, hemos visto, somos testigos de cómo la ONU anuncia acciones de la República Dominicana, primero que la República Dominicana. Vemos cómo salen, por ejemplo, y lo hemos debatido aquí, en otras ocasiones. Aquí se habló de abrir un corredor aéreo, ¿no?, humanitario, para supuestamente darle una vía de salida rápida y segura a diplomáticos de diferentes países en Haití. Eso fue lo que dijo el vocero dominicano. Sin embargo, lo que vimos que publica la ONU es que ya se estaba dando ayuda humanitaria a través de ese corredor aéreo. No que se iba a autorizar, que se estaba dando ya. Entonces, o la ONU está tomando decisiones distintas en paralelo a lo que dice el gobierno dominicano. Y aquí, como sé yo, gomígrafo, se hace lo que dice la ONU, o simplemente el gobierno está en contubernio con la ONU, haciendo lo que diga la ONU, y nos está mintiendo la cara. Pero yo me voy más lejos. Mira cómo se anunció el tema del refugio, ¿no?, en Higüey, recientemente. No que se iba a iniciar, no que se iba a inaugurar, que ya estaba hecho. Y luego el presidente dice que no sabía de eso, pero que recibió una carta. Y luego Higüey se queda armada, el presidente y todo. Entonces, tú ves aquí como unos movimientos con estas ONGs que todo el mundo sabe que responden a la ONU, le hace a Estados Unidos en el país, y están tomando iniciativas unilaterales con relación al tema dominico haitiano, migratorio y con lo del río Masacre. Ahora bien, yo decía en mi canal, Edwin, que el tema del río Masacre es un plan, que se evidencia un plan, alguna especie de acuerdo, ¿no?, entre la ONU, Estados Unidos y el gobierno dominicano. Lo único que nos estamos enterando somos nosotros, los dominicanos. Evidentemente, la construcción de esa obra, de ese canal de riego, en el río fronterizo Masacre, en detenimiento de la República Dominicana, y a favor total y radicalmente de Haití, estaba pactado con Dominicana. Y la evidencia que yo mostré de eso fue una noticia que trascendió nacional e internacionalmente de encuentros, ¿no?, de reuniones técnicas bilaterales entre Dominicana y Haití, diplomáticos, ¿no?, y técnicos, hablando de la posibilidad de construir el canal. Y decían los diplomáticos haitianos que contaban con la anuencia dominicana para esa construcción. Y cuando tú ves esa noticia rodando aquí en la prensa dominicana, que esa obra iba a ser la primera, la primera obra de Haití en la frontera, y que Dominicana tenía cuatro, y aquí la replican los medios de comunicación, sin Tony Song, tú dices, coño, pero pareciera que es verdad que tienen algún tipo de apoyo del gobierno dominicano. Sin embargo, cuando yo veo que el propio canciller dominicano, ¿verdad?, porque él tiene ese título, publica en sus redes sociales y replica esa noticia dándole a quien se dice, diciendo, sí, es verdad. Dominicana tiene cuatro obras hidráulicas en la frontera y esta es la primera de Haití. Lo que me está diciendo el canciller ahí con replicar esa noticia no es que es verdad que nosotros tenemos cuatro como país y esta sería la primera de Haití, sino que él como canciller como funcionario de primera categoría de la República Dominicana en materia diplomática, sabe y aprueba esa obra y eso lo dije yo en ese entonces y lo repetí hace un año en mi canal y lo estamos retomando aquí ahora. ¿Por qué lo estamos retomando? Porque ya se construyó el canal, ya está funcionando, ya está desviando el agua, ya se están viendo los resultados del lado dominicano donde en zonas que el agua llegaba ya empezó a bajar, ¿verdad? Y ya está afectando la agricultura dominicana. Entonces, yo decía, no es posible que un país como Haití, que lo que tiene es residuos de institucionalidad, que no es un estado, es un estado fallido, pueda imponerle a Dominicana la construcción en la frontera, garantizándose o agenciándose la seguridad de que va a contar con todos los recursos y los materiales y la mano de obra y el asesoramiento técnico para esa construcción y que no le va a afectar que sea en la frontera porque ellos saben que no le vamos a tener cerrada nada, que iban a abrirla. O sea, ¿quién le puede dar esa seguridad por encima de la República Dominicana? El pueblo haitiano. Aún en las condiciones que está el estado haitiano. Estados Unidos, la ONU, por Dios. Y lo vemos en el accional de la ONU, unilateralmente, siempre en beneficio de Haití. Que yo no tengo nada en contra de que ellos actúen en beneficio de Haití. Pero, coño, lo que yo estoy en contra es que actúen en beneficio de Haití jodiendo a Dominicana. Porque esa construcción violentó un tratado. Se pasó por el forro, el tratado. No le importó la opinión dominicana del tratado. Y así mismo lo dejó saber la ONU dándole a que ciencia apoyando eso cuando le prestó sus servicios de asesoría, de seguimiento y yo sospecho que hasta de financiamiento para la construcción de ese canal de riego en el río Masacre que es el río fronterizo. Ahora bien, ahora bien, como país, nosotros se supone que al ser un estado libre, independiente y soberano como lo es la República Dominicana, se supone que si una potencia como Estados Unidos que ustedes saben que tiene el control de la injerencia en Dominicana, está haciendo eso de mala fe. Lo mínimo que puede hacer el pueblo dominicano y el Estado y el gobierno es quejarse y no vemos eso. Lo que vemos es un comportamiento genuflexo con relación a este tema. Lo que me da a mí entender que hay una especie de complicidad mínimo por omisión, mínimo. Por omisión hay complicidad, mínimo. Ahora, yo estoy viendo más allá porque el hecho de que no haya quizá una aprobación escrita, rubricada para que Haití construyera ese canal en su momento, evidentemente se había hablado y se pactó para que lo construyera y lo estaban dejando construir. como eso explotó aquí en el 2019 y luego en el 2021 cuando se continuó y de 2021 para que se aceleró parece que en este gobierno dijeron para allá. Como se explotó y creó una crisis comunicacional entonces se armó el bulto la pantalla esta vamos a militarizar la frontera y si no paran la obra vamos a cerrar la frontera el comercio y no va a ser lo mismo la frontera a partir de ahora y toda esa pantalla ¿de qué sirvió? de nada quebró muchos negocios pequeños comerciantes y pequeños comerciantes de la frontera mucha hambre para la gente de la frontera de ambos pueblos dominicanos y haitianos se gastó un dineral en la movilización militar para la frontera se acrecentó el odio que tienen algunos xenófobos con relación al tema dominico-haitiano y al final ¿cuál es el resultado? Haití construyó su ganó y de riego Haití obligó que abrieran la frontera seguimos haciendo comercio con Haití continúa la migración haitiana ilegal en el país y ahora ahora nos van a obligar a chuparnos ¿no? a chuparnos la reestructuración haitiana vamos nosotros a tener que pagar los platos rotos ese refugio hay refugio ya funcionando que se abrió aquí en Higüey que nadie sabía nada no sabía nada el presidente no sabía nada chubasque nadie sabía nada pero aquí esa fundación tuvo la cachaza de hacer una publicación una nota de prensa invitando en medio del conflicto porque parecía una burla porque si la estrategia era ponerlo a funcionar para lograr eso usted lo va a sellar ahora cuando usted tiene la intención la potestad la gallardía decir públicamente no vamos a ir a un refugio y no digan la frontera no en Higüey en el otro extremo un refugio vengan para acá crucen por ahí pasen toda la frontera toda la provincia de la frontera pasen la capital y denle para acá para Higüey es una es una cuestión de como para para incidentar ¿no? para provocar para provocar lo que está moviendo la reacción del pueblo dominicano que está en contra de eso ¿verdad? y el cuestionamiento constante de los dominicanos no la situación haitiana no las autoridades de Haití que no existen para que resuelvan eso no a las dominicanas que no están haciendo nada y que lo poco que hacen es para que el pueblo haitiano el pueblo no para que los que controlan los poderes fácticos de Haití Estados Unidos y la ONU hagan lo que le dé la gana con este país no y no solamente eso en días recientes a inicios a inicios de esta semana pues unos parceleros denunciaron que una compuerta del río Masacre fue abierta y desviaba el agua del cauce el cauce del río lo desviaba hacia su lado provocando provocando la preocupación de estos agricultores de estos parceleros porque ellos bien dicen que afecta también el ecosistema además de la laguna de Saladillo la laguna de Saladillo que es un humedal importantísimo es una es una es un área protegida inclusive y que eso podría seriamente afectar el ecosistema y por tanto y por tanto los cultivos de nuestros parceleros en la zona que ha hecho el gobierno ante esa denuncia nada lo mismo que tú no sabemos absolutamente nada yo en un programa de radio donde elaboro hice la denuncia y señores hoy que estamos grabando este corte que ya estamos señores metidos en semana santa full estamos ya en el fin pues no tenemos ningún tipo de respuesta de las autoridades ante esta seria denuncia seria denuncia y te digo algo Mario la frontera la frontera no está doblada en seguridad la frontera no está resguardada eso no es cierto los reportes que me han llegado que me han dicho señores gente de Dubergé me dice gente de Elia Piña me dice gente de Pedernales gente de Dajabón por supuesto de toda la provincia fronteriza Mario es que está todo normal cuando me dicen todo normal es que está en el mismo descuido el mismo grupo del mismo grupazo de haitianos pasando por ahí de forma ilegal pero no solamente que pasa yo tengo la información y lo he visto testigo yo físico ocular que un grupo importante de pobladores de haitianos cruzan la frontera a laborar o sea sin documentos cruzan así como que van a cruzar de un barrio para otro para venir a trabajar aquí hacer jornadas agrícolas y al anochecero vuelven cruzan para su país así vienen aquí muchos indocumentados ilegales que esto ha visto como están agarrando que se estamos trabajando migración pero eso es habitual como imposible si supone que es ilegal que no debería existir pero será y con el tema que tenemos ahora complicado y se han redoblado los esfuerzos de migración más militares en la frontera y se trasladaron vehículos helicópteros drones una verja perimetral inteligente patatrón pacho rinji riu carátero de todo y no igual normal como denuncian los moradores de la provincia igual la misma corruptela los mismos militares pasando los mismos haitianos ganando dinero pero lo peor es el tráfico o sea la movilización de haitianos irregulares ¿verdad? pero también tú ves los legales ¿por qué? porque supuestamente está cerrada la embajada dominicana en Haití y cuando tú ves las estadísticas se han emitido no pasa por miles miles de visas miles de visas o sea ¿cómo es posible que una una embajada un consulado cerrado un consulado cerrado esté emitiendo visas ¿cómo? la tiene en su casa la maquinita el consul o ya estaban vendidos y tiene que cumplir entonces como tú ves eso te das cuenta que realmente no se está haciendo nada en la frontera entonces esa verga que se anunció ahí y se hizo eco el gobierno el propio presidente cuando la mencionó Elon Musk que yo digo Elon Musk la mencionó alabando eso porque él no conoce esa manera él lo mencionó porque se está hablando que dominicana una isla de tercer mundo con una verga perimetral con tecnología de punta y inteligente y en Estados Unidos no se ha podido pese a que Trump proponía el muro Elon Musk utilizó eso como un letrilla para atacar a Biden porque era trumpista no fue para halagar aquí lo que está haciendo la frontera de buen visto claro de que cuando viene a ver él agarró su equipo investiga cómo va eso en la frontera dominico-americana cuando se dio cuenta de sol de que hay aquí es un bluff de la frontera yo no y vos coge para allá de crítico para ese país yo coge para la frontera me van a acabar me van a decir mira lo que está proponiendo este individuo que apoya a Trump que aquí se haga a nivel de migración lo que está pasando allá con Haití cuando es la propia Estados Unidos y más los demócratas increíble más los demócratas son los que tienen los intereses de que esta vaina siga así en el tema migratorio y la ONU está pichando los juegos a través de todas esas ONG que están aquí enquistadas en la República Dominicana pichando los juegos los intereses de la ONU y de Estados Unidos con este desorden que tenemos aquí porque no es un desorden y no es algo de xenofobia porque si los haitianos en lugar de ser haitianos fueran chinos tuviéramos el mismo problema si fueran venezolanos con los que tuviéramos haciendo frontera estamos hablando de los haitianos porque nosotros este país dominicano hace frontera con Haití y no es verdad que si pasa algo allá civil que amerite una movilidad de emergencia que van a hacer se van a tirar para el mar para Miami no algo es para acá inclusive unos cuantos que calculan que es mejor para Estados Unidos se van para Miami y para Florida y que hizo el gobernador de Florida que lo dicen no me canso de decirlo ese si duplicó allá la vigilancia para que para que no entraran precisamente los haitianos que se están movilizando y no solamente el gobernador de Florida todas las islitas que están digamos agrupadas en el Commonwealth británico están también alerta están devolviendo devolviendo a los haitianos que llegan a su tierra a sus tierras en Jamaica creo que solamente me parecía que eran los niños de cierta condición de vulnerabilidad que los estaban aceptando solamente a los niños y nosotros todo normal como me reportan desde la frontera así mismo todo normal la misma vaina de siempre llegando balcanizando a República Dominicana con la anuencia de este gobierno la quinta pata Mario Herrera Edwin Cruz suscríbanse comente activen campanita y denle a me gusta para seguir creciendo como lo estamos haciendo señores somos más de 23 mil y esta comunidad sigue campante caminando como el hombre aquel Amin